...del Metro Zócalo de la Ciudad de México, en donde se encuentran recintos con valor histórico y cultural de diversa índole. Casas, iglesias y museos son importantes de rescatar y conocer, fundamentalmente para darle la importancia de promover su difusión y conocimiento a la sociedad mexicana. Hoy haremos un breve recorrido por lo que es Palacio Nacional, el antiguo Colegio de San Ildefonso y el Mercado Abelardo Rodríguez, esto para conocer el tema del muralismo mexicano. El Palacio Nacional es considerado el primer edificio construido en la Ciudad de México. Su función era albergar a los virreyes enviados desde la corona castellana. Posteriormente, con la proclamación de Agustín de Iturbide como emperador, su título cambió a Palacio Imperial. Entre los acontecimientos relevantes que ocurrieron dentro, se tiene la muerte de Benito Juárez. Actualmente se ubica en la parte oriente de la Plaza de la Constitución. Cuenta con 40.000 metros cuadrados y su interior resguarda parte de la obra muralista de Diego Rivera. Sin duda, el muralismo fue la herramienta necesaria que encontró el gobierno mexicano de aquellos años para transmitir un mensaje de historia y cultura a una población que no había sido del todo alfabetizada y donde la educación formal no había sido insertada debido a los conflictos revolucionarios que atravesaba el país. Es en los años 20, cuando el encargado de la cartera de la educación pública en México, José Vasconcelos, buscó a Diego Rivera con la finalidad de otorgarle un encargo muy importante, el de plasmar en las paredes de este edificio los murales que describirían la historia de México a través de sus distintas etapas. La construcción del Mercado Abelardo Rodríguez a cargo del arquitecto Antonio Muñoz García se inició el 6 de marzo de 1933 en colaboración de varios muralistas importantes en los que podemos destacar a Pablo Higgins, autor principal de los murales que están en los corredores del patio interior del Mercado, que hoy en día alberga una preparatoria. Para la década de los años 30, la Ciudad de México contaba con pocos mercados establecidos y tras el aumento demográfico de la ciudad, el comercio ambulante o informal, como le llamamos hoy, se hizo un problema para el tránsito de la zona. Por esta razón surgió la iniciativa de planear un nuevo mercado para satisfacer las necesidades existentes. Este fue el Mercado Abelardo Rodríguez, nombrado así en memoria de quien fuera gobernador de Sonora, militar destacado y presidente interino de México. Actualmente se encuentra ubicado en la calle República de Venezuela, del Centro Histórico de la Ciudad de México. Estamos dentro de uno de los patios del Mercado Abelardo Rodríguez, radio que anteriormente pertenecía al Colegio de Impios de San Gregorio a manos de los jesuitas hasta 1612. Posteriormente, a mediados del siglo XIX, pasó a ser parte del Colegio Nacional de Agricultura. Entrar en el mercado no permite que las personas pasen desapercibidas ante los murales que hay en sus pasillos, techos y escaleras. Dichos murales pueden dividirse de la siguiente manera, los mercados de Ángel Bracho, influencia de las vitaminas por Antonio Pujol, los alimentos y los problemas del obrero por Pedro Rendón, escenas populares de Ramón Alba Guadarrama, las labores del campo de Grace Greenwood Ames, la minería de Marion Greenwood, la industrialización del campo y los mercados de Raúl Gamboa. Cabe mencionar que es el primer mercado que introdujo murales en el interior de su estructura, pero no es hasta el 2014 con el proyecto Marchante Un Trueque con el Arte que este título fue el Selector, pues comenzaron a buscarse decorar paredes en el interior de los mercados como Medellín, Juárez y Jamaica. Entre los servicios y actividades con los que el mercado pretendía contar, destaca una guardería para los hijos de las mujeres comerciantes del establecimiento, una sala de teatro, un cinematógrafo y salas para conferencias científicas y literarias. Cabe resaltar que en la actualidad la guardería, una preparatoria y una biblioteca aún permanecen en el edificio, además de un centro de prevención de adicciones. Dicha apertura se llevaba a cabo bajo la presencia del que había sido presidente interino Abelardo Rodríguez. También estuvo presente el presidente electo Lázaro Cárdenas. Dentro del mercado se llevó a cabo toda una celebración. Hubo compuso de trajes típicos, música y también se dio reconocimiento a todos los locatarios del mercado. También se relata la vida cotidiana del mexicano, la alimentación, la importancia de la ingesta de vitaminas, la lucha obrera, la minería y la explotación generalizada en el territorio mexicano. Todo esto con la finalidad de no olvidar su valor en la construcción de un país que pocos años atrás se había visto inmerso en desajustes sociales, conflictos armados, consecuencias económicas y luchas de ideales en pos de favorecer a las clases más necesitadas como el del campesinado. La labor de realizar los murales al interior del mercado se le había asignado a Diego Rivera. Sin embargo, por estar ocupado con distintos encargos no le fue posible hacerlos, pero le dio la oportunidad a sus alumnos de demostrar lo aprendido sobre la vanguardia artística del momento. Entre ellos había mexicanos, estadounidenses y un japonés. Estamos frente al relieve de cobro plateado de Isamu Nobuchi titulado Historia de México. En él se encuentran temas como la lucha capitalista, la lucha obrera, la muerte y la lucha comunista. Si bien la conservación y cuidado de los murales había quedado en manos de los locatarios, el Instituto Nacional de Bellas Artes se ha encargado de labores de conservación de las obras de arte más deterioradas del edificio, como las hechas entre los años 2009 y 2011. Por ello, se debe valorar, rescatar y visitar el mercado Abelardo Rodríguez, que es testigo vivo del movimiento muralista en nuestro país, y las necesidades funcionales que el gobierno buscó transmitir en espacios tan apropiados por la gente del común. Este espacio público comenzó a tener una nueva función, gracias a los murales. En ellos se plasmaban y se reafirmaban los ideales de lucha de la Revolución Mexicana. Los murales de Diego Rivera buscaron plasmar la historia de México a partir de sucesos clave y que cronológicamente podemos dividir de la siguiente manera. En la parte centro del mural se plasman procesos como el mundo prehispánico, con la representativa águila devorando a la serpiente. Se plasma el momento de la conquista y el enfrentamiento entre Cortés y sus hombres con las agrupaciones indígenas. En seguida se encuentra la consumación de la independencia en 1821 y los posteriores conflictos del siglo XIX, como la guerra México-Estados Unidos o la invasión francesa, y finaliza con la etapa porfirista de finales del siglo XIX y principios del XX. Por otra parte, en el Muro Sur se plasma el plano económico mexicano y se destacan personajes como Frida y Cristina Kahlo como educadoras del pueblo, así como una máquina que hace dinero, lo que representa la unión del clero, la burguesía y el campesinado para dicho fin. En el segundo nivel encontramos los males sociales, y finalmente la lucha proletaria y la utopía del socialismo que terminaría eliminando la propiedad privada, derrocando así a la burguesía mexicana y extranjera, finalizando con un gran Carlos Marx. Esto nos permite encontrar una estrecha relación en la dirección de los murales del mercado Abelardo Rodríguez. En cuanto al Corredor Norte, se plasmaron escenas de la vida cotidiana de la época prehispánica, como el trueque en el mercado de Tlatelolco, pago de tributos en especie, cultivo de maíz o cacao, la forma de teñir las telas, el pulque, los basamentos piramidales. Por su parte, en el Corredor Oriente se plasmó el desembarco de los españoles, rompiendo con la bonanza prehispánica que se vio interrumpida por las enfermedades, la llegada de los esclavos negros, la introducción de animales europeos, entre otros aspectos. Si bien, la historia, según estos murales de Rivera, se basó en los hechos más significativos, murales enormes a los que, como hasta ahora, se permitió el acceso al público para generar una identidad, además de resaltar la finalidad de la lucha que se gestaba, la de una igualdad. Creo que la importancia que tienen los murales, en general, y más los del mercado Abelardo Rodríguez, es que tocan ciertos temas en específico, encauzados a la educación del pueblo. Una vez que José Vasconcelos dio como la orden de desarrollar murales alrededor de edificios públicos dentro de la Ciudad de México, creo que es de suma importancia que el pueblo esté educado y más en estos tiempos del analfabetismo. Creo que es bastante importante dentro del patrimonio cultural los murales de los espacios públicos. Estamos en el Colegio San Miguel de Alfonso, donde revisaremos parte de la obra de José Clemento Orozco en el edificio que vio crecer su historia en el año de 1583 con la fusión de los antiguos colegios de San Gregorio, San Bernardo y San Miguel. Esto con la finalidad de conjuntar a sus alumnos en una misma institución regidos por el mismo rector. Este lugar vio transcurrir diversos momentos históricos de gran relevancia, como el de haber sido sede temporal de la Escuela de Jurisprudencia. Se impartieron algunas cátedras de la Escuela de Medicina, además de que sirvió como cuartel de las tropas norteamericanas durante la Guerra México-Estados Unidos en 1847 y de las francesas durante su invasión en 1862. En cambio, en 1867, gracias al gobierno de Juárez, se estableció ahí la sede de la Escuela Nacional Preparatoria que pasó a ser parte de la Universidad Nacional en 1910 y fue hasta 1938 cuando dejó de ser sede del Plantel 1 de la Escuela Nacional Preparatoria y permaneció cerrada hasta 1992 cuando se decidió restaurar el edificio para convertirlo en un museo. Para el siglo XVII se le añadieron los colegios de San Pedro y San Pablo, que trajo como consecuencia un incremento de alumnos. Para el siglo XVIII la rectificación del lugar fue necesaria. Durante la época revolucionaria, algunos alumnos de la Escuela de Bellas Artes comenzaron a chocar con la rigidez académica, intentando así gestar escuelas de pintura al aire libre. Comenzando la década de 1920, los conflictos armados comenzaron a minimizarse en el país, siendo Álvaro Obregón el impulsor de la institucionalización de la educación, con lo que se nombró a José Vasconcelos a dirigir la Secretaría de Educación Pública. Entre su proyecto buscó impulsar la educación a las masas a través de imágenes plasmadas en los muros. A pesar del esfuerzo que hizo porque la educación llegara a toda la población, seguía siendo analfabeta la gran mayoría. Para decorar los muros del Plantel 1 de la Escuela Nacional Preparatoria, se llamó a moralistas como Jean Charlotte, Fernando Leal, David Alfaro Siqueiros, Ramón Alba de la Canal, Fermín Revueltas y José Clemente Orozco, personaje en el que nos concentraremos hoy. En lo que hoy es el Colegio de San Luis de Alfonso, Orozco plasmó una serie de imágenes en los muros norte en los tres niveles del patio principal. En la planta baja encontramos temas como la maternidad, la renovación y fortalecimiento de las instituciones por revolucionarias, el dolor de la guerra de la revolución, la división de las clases sociales en México, entre otros. En el primer piso se plasma a la sociedad, los aristócratas, la iglesia y personajes en contra de la clase trabajadora y el movimiento sindical, ricos y pobres. En el segundo piso se muestra la familia campesina, los grupos revolucionarios con su sombrero, cananas y fusiles. También se hace presente el tema de la despedida de ellos y de sus madres, el trabajador mexicano, el abandono del campo por la lucha armada, la mujer y el campo unidos por el concepto de fertilidad. Los murales cercanos a las escaleras representan la fusión entre el mundo prehispánico y la conquista, Cortés y la Malinche, los indios nativos y los franciscanos. El muralismo construyó en imágenes lo que tanto tú, yo y muchas generaciones vimos en los libros de la Secretaría de Educación Pública. El Hidalgo que tenemos en nuestra mente, el Morelos que tenemos en nuestra mente, la historia de la conquista, la historia del periodo virreinal o la independencia, la tenemos referida no solo porque leamos a los libros, sino porque vemos los murales, no solamente en Chapultepec, en Palacio Nacional, aquí en San Ildefonso, sino porque se fueron convirtiendo en parte de ese discurso y de esa construcción. Entonces, somos un país de una gran riqueza cultural y de un país que tiene una gran riqueza poblacional con una gran creatividad y los artistas también se han influenciado y los jóvenes han hecho suyo el muralismo, no solo en grafitis como lo hicieron en algunos momentos acá atrás, sino también llevaron al grafismo la construcción de grandes formatos que ya obviamente guardando las proporciones y las distancias en este urbanismo en el que ahora vivimos, pues se adapta a esos espacios públicos, a esos espacios urbanos y que ya expresan un lenguaje que también el muralismo en algún momento pretendía expresar, que es decir, con la imagen yo expreso lo que yo quiero decir, cómo yo me entiendo en esa sociedad y cómo entiendo esa sociedad, y ya no es ese grafiti del rayón que estamos acostumbrados a pensar. Entonces, definitivamente las repercusiones de este fenómeno plástico, sin duda alguna, siguen vigentes por donde tú las quieras revisar. Nosotros, tú y yo, los que somos conocedores, diletantes, especialistas, en el muralismo encontramos muchas posibilidades de hacer relecturas, porque la relectura de nuestro tiempo y la historia de alguna manera lo que te invita es a releer tu pasado, y cómo te relees en ese pasado y ese pasado cómo se relee en ti, es una especie de sinergia, y los murales ahí van a estar, para que todo el tiempo te estén diciendo en la cara lo que tú quieres escuchar. A veces a mí me sucede, y no sé si tú lo has visitado, yo digo que sí, cuando visitas los murales de José Clemente Orozco en el piso de abajo, en donde él hace toda una parodia y un sarcasmo de esa sociedad corrompida, anquilosada, rancia, pero al mismo tiempo violentada por la guerra y por toda la condición y la paradoja humana, hay un mural que se llama La ley y la justicia. Y bueno, yo los invito a todos los que ven este vídeo que lo vengan a ver. Y generalmente a mí me gusta decirle a la gente, cuando voy a ese mural, es un mural muy, muy divertido, porque son dos personajes donde la justicia está completamente borracha y está con el ojo medio de que quiere ver y la justicia la tiene manatada y manchada de sangre. Y ese mural lo pintó José Clemente Orozco por allá de 1923. Estamos a nada de que se cumplan 100 años de que ese mural se pintó. Entonces a mí me gusta mucho decirle a la gente, a ver, yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si en este momento José Clemente Orozco en el 2019 viviera y viera ese mural, y viera la sociedad que tenemos nosotros, que viera la situación social en la que nosotros nos encontramos? ¿Qué creen que haría José Clemente Orozco? No, ya te imaginarán las caras que hacen, unos se ríen, otros realmente se asustan, porque dicen, pues prácticamente, no ha cambiado la vida. Y la idea de los murales inicialmente era que esos murales, al verlos las personas, por un lado se sintieran identificados con su historia, pero al mismo tiempo se convertían en una especie de denuncia y de crítica de lo que se tenía que cambiar. Aquí la pregunta es, él ya hizo, Orozco ya hizo su trabajo, ahí nos lo dejó, la pregunta es a qué hora vamos a hacer, lo que nos toca hacer a nosotros. Porque esa es una responsabilidad de todos. Entonces, creo que esto es una invitación a que la gente siga siendo suyos y en la trascendencia del tiempo, la historia de los murales, y que los murales sigan vivos. Entonces, definitivamente las repercusiones, implicaciones o alcances que este movimiento plástico que surge a principios del siglo XX, y hoy estamos ya por iniciar la segunda década del siglo XX, en la cual eso nos alcanza, pues mira, tanto ha sido que seguimos hablando de ellos y estamos ya a 100 años casi de cumplir ese momento en el que fueron creencias. Gracias por ver el video.